Yo sé que va a ser como un rollo de carne, me encanta. Dígame, te encanta la carne molida también. Juana, cuéntanos qué nos tienes hoy en La Cocina del Sabor. Pues con todo y el martes 13, porque yo sí ando con mi ropa interior arreglita. Para que no me cargan nada y no me hagan mal de ojo, porque la gente me... ¿De qué color, Juana? No, no lo digas. No lo digas. Pues hoy voy a hacer un rollo de carne. Reprenda la señora. Con guarniciones de espapa. Yo digo, acompañado con guarnición de espapa. Si usted, la chica de este rojo, que no debió venir, me puede leer. Claro que sí. Bueno, atentos a todos en casita. Vamos a leerle la receta para que la note. Tenemos una libra de carne molida de res, una libra de carne molida de cerdo. También entonces para condimentar tenemos sal, pimienta, orégano, aceitunas, pan molido, huevo, cebolla. Tenemos también puerro, pimientos y tenemos una lata de tomates pelados, la famosa, por supuesto. Y por último, para darle ese saborcito, esa grasita bien rica, tenemos la tocineta. Aquí están los ingredientes para que usted prepare hoy o este fin de semana también este rollo de carne en salsa de vegetales. Te vas a votar hoy, buena digna. Es que yo siempre me voto. Y sí, perdón, perdón, perdón. Yo siempre me voto, pero quiero un día más que le digo. Porque, por ejemplo, ella dijo, ella dijo, porque como ella no comía azopado ayer, y ahora ella se... Pero que yo le dije, ah, ¿qué va a comer? Los dos comían azopado. Tengo que confesar, tengo que confesar, ayer me comí una cantinita de azopado. Estaba delicioso. No, usted le sacó la carne. Tranquilo, tranquilo. No, pero espérate, usted le sacó la carne. Tranquilo, exactamente, Brenda, pero estaba delicioso. Pero la cuestión es que, por ejemplo, mire, ya se está acercando lo que es la Navidad y tenemos que tener orciones para su comida, para su cena. Este rollo de carne va muy bien y es tan fácil de hacer. Y económico, Juana Dina. Si usted sabe hacer albóndiga, eso es un cachú. Eso es un cachú. Vamos a utilizar el pan molido, o como usted sazona la albóndiga, huevo, y lo que se va a hacer es rellenar y lo vamos a envolver en toxin esta para que coja como rico. ¿Con qué vamos a acompañar eso hoy? Con una pasta. Con una papita. Con una papa, porque más que merece, nada más puede comer papas. Es lo que Juana Dina hace toda esa elaboración que dijo, un plato sobre todo muy económico, que lo podemos hacer todos, porque es un poquito de carne y un poquito de papita, pero como dice ella, para Navidad, porque señores, ya estamos en Navidad, usted nos ha enterado. Pero ahora nos vamos a una pausa aquí en la casa, en la Casa de la Alegría, Como en Casa. Esto sí huele rico, esto sí huele rico, Juana Dina. Ah, te echas para allá, cuando te metías de rojo. Ay, Dios mío, olvídate de eso, que aquí no pasan cosas malas, aquí en la cocina solo pasan cosas ricas. Mira, me gustó esa entrevista muy interesante de los cabellos. ¿Tienes problemas con los cabellos? No, yo no. ¿Una amiga tuya? Sí, siempre una amiga de uno. El estrés, me caen los cabellos. Bueno, pues ahí está una buena opción con Paul para que... Pero que eso, aparte de eso hay que manejarlo, pero usted debe de seguir las redes para que... Se intere, se intere. Porque aparte hay un refrán que dice que hay hombres inteligentes y a los demás le pusieron cabello, entonces hay por a los cabellos bien bonitos también. Si usted es inteligente y quiere ponerse cabello, ya sabe dónde tiene que ir. Gracias a nuestro invitado. Juana Dina, cuéntanos un poquito en qué parte vamos de la cocina. ¿Cómo vamos por aquí? Señores, pero hablando de esto, la gente aquí como que no tiene pulcritud. ¿Por qué? Usted está viendo la obra. Bueno, pero a cualquiera se le pasa, perdónalo. Por jefe y por todo, aquí hay que poner el ejemplo. No, 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 tranquilo, que tú sabes que uno tiene sus días. No, pues que usted... No, digo yo, ¿está me entiendo? ¿Cómo está, Francisco? Ah, que es el que firma, mira, que es el que firma. Pero que el ejemplo. Pues el ejemplo que le voy a dar a la amiga. Vamos a dar el ejemplo de la comida, claro que sí. ¿Cómo vamos en la cocinita con el rollo? Yo quiero cobrar. Ok, miren, aquí yo tengo las papas ablandando. Ven para moverte. Ablandando. Pregúntame por qué el agua está blanca. Yo sé, pero vamos a preguntar por qué el agua está blanca. Porque le echamos una poquita de leche. ¿Y para qué es la leche? Cuando usted va a hacer un puré, dijo tía Pache, porque lo ha aprendido, tía Pache. Muy bien. Cuando usted va a hacer un puré de yuca o un puré de papa, ablandela con un poquito de leche para que coja como un gusto, un sabor. Exactamente. Primero entonces ponemos el agua y luego un poquito de leche, porque ahorita le ponen un cartón de leche. No un poquito de leche para que, igual cuando yo hago lo dulce de batata, hablando la batata con la leche para que se le incorpore mucho mejor. Ya eso, usted sabe que lo que va es un puré con su mantequilla rica. Y de este lado, la forma de sazonar. Exactamente. Por ejemplo, usted tiene su forma de sazonar su carne para su albóndiga. Yo le estoy echando sal, pimienta, bien picadito cebolla, ají, le eché puerro también. Le vamos a echar dos huevos. Ok, a la carne. Y pan molido, sí, porque hay dos libras de carne. Le voy a echar un huevo. ¿Y el huevo para qué? Un huevo por cada libra. Eso es para que comparte. Para que comparte, que no se despegue. Y estar como vecinas compartiendo. Ajá, porque exactamente, comparte, comparte cuando están juntos. Entonces, para que se unifique la carne, le vamos a echar pan molido. Ok, se compacten, sería la palabra. Para que no, para que no se no den mi jaque. Para que se mantengan unidas, uniformes. Luego vamos a rellenar, que yo les voy a decir la próxima vez que no toque aquí, cómo hacerlo. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo el guiso con mis tomates pelados. Entonces, este... Ve la famosa, miren ahí, esos son unos tomates pelados que usted va a utilizar en su guiso. Y aquí está ya, mire, uno en la lata. Aquí, listo. Y ese es sin la lata. Tomatitos, perfecto. Entonces, ya tenemos todo iniciado. El puré, la carne previamente sazonada. Nosotros vamos a continuar. Como hay casa. Y bueno, mientras aquí, majo las papas en el día de hoy. Señores, hoy estaremos hasta las 11 de la mañana. Sí. El programa regularmente es de 10 a 11.30, pero hoy es el primer día de Exposivao. Y nuestro canal, en alianza con el empresariado nacional, estará apoyando esta apertura. Es decir, que nosotros estaremos aquí hasta las 11. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Ya preparé la carne como cuando te vas a hacer una bóndiga, venga, ponemos el papel, miren, ojo aquí. El lado brilloso es el que va a la comida, porque este lado tiene el viaje de plomo y hace daño. Dice, pero ya no estás ahí, entonces ponerlo así, ya. Pero vamos a llevar por la este, que entonces con sus manos bien lavadas, agarramos una poca de carne y las pongamos, miren, pues sí, muchísimas tocinetas. Si usted quiere, no le ponga tocineta, ¿verdad? Porque eso es ahorro. No, no, el bacon le da. El bacon. No, es tocineta. Ah, ok. Sí. Como que, oiga, dice que bacon, ¿qué es lo que es eso? Pero, ok, tú vas a rellenar todo esto. No, miren, atienda bien. Miren, lo puse encima de las camas del bacon. Sí, del bacon. De bacon. Lo rellena con lo que usted se le ponga su pí, gana. Pero yo. Ay, adiós. Pero venga, que así que está cocinando. A mí me da la pí gana de ponerle una poca de jamón. No, pero ahora, ¿y qué manera? No, porque así, miren. ¿Qué manera de cocinar es esta? Usted le puede poner su ajicito para que sea como un poco crocante. Ok, tú vas a rellenar con todo eso. Lo que tú rellenas con todo eso, Brenda y Kimberly están con la visita. Pero eso es rápido, miren, porque entonces ya. No, porque veo que tú estás con tu pí gana. No, miren. Haciendo lo que te da tu pí gana. Eso de todo es para ponerlo al horno para que cuando yo termine, miren, miren para acá. Atención aérea. Ahí va. Eso debo ahí. Ese camarógrafo va a caer de ahí un día. Sí, ese me cae arriba los mastos. Miren. Dale. Lo enrollamos así. Sí. Y lo devolvemos para acá para que vaya cogiendo la forma, ¿verdad? Ok, tú estás enrollando eso. Ya es para que cogieran. Brenda y Kimberly van a enrollar otra cosa en la sala. Adelante, chicas. Vamos. Y aquí sí que está rico el asunto, porque definitivamente, Juana Digna, como siempre se bota, porque, ¿verdad? Tú siempre te bota. Hay que decirlo. Sí, y tú, yo bota y tú zapatos. Juana Digna, cuéntame de este plato tan rico que se ve. Tenemos por aquí el rollo de carne molida. Mírelo aquí, mírelo aquí ya terminado, ya es partido. Mírelo ahí, cortado. Muy bien. Y aquí tenemos un puré de papa con puerro. Con puerro. Después que hicimos el puré de papa, entonces como que un chín de aceite de oliva y puerro lo sofreímos y echamos el puré. Me encanta, me encanta. Yo lo probé el rollo de carne y está muy rico. Y por aquí. Por aquí tenemos cebolla, ají, pimentón, sofrito. Le echamos la lata de esto, de los tomáticos pelados de la famosa y ya resuelto, miren. Bueno, pues yo me quedo aquí comiendo en lo que los chicos también tienen información para nosotros. Yo le voy a guardar un poquito. Esto aumenta el pelo al chico de allá. Esto aumenta el pelo también, oye, esto aumenta el pelo. Buenísimo, buenísimo.